Tenemos que hablar de WandaVision en su episodio Número 6 Y antes que nada, gracias a los que me corrigieron rápidamente En el programa anterior Que dije que eran 8 episodios, no son 9 Es que cuando hablé de los primeros 3 episodios Yo dije que son 9 episodios Después me confundí con Mandalorian, no sé qué pasó Antes de entrar con spoilers propiamente dichos Saltamos en este episodio que se llama All New Halloween Spooktacular Haciendo ahí un juego de palabras Saltamos a comienzos de los años 2000 Con este molde muy cercano a Malcolm in the Middle Esta serie de Fox que nunca vi Pero que más o menos conozco que era su estilo Y esta cosa un poco de romper el cuarto muro Y este sentido del humor Haciendo cortes y mostrándote otras cosas Un tono un poquito absurdo vamos a decir Y me parece que le sacan bastante jugo a todo eso El episodio me parece muy bueno Tal vez no tan bueno como el episodio anterior Pero creo que es una buena continuación Porque mantiene algunos misterios Nos da un poco más de indicios De lo que está pasando Pero al mismo tiempo está cambiando y moviendo la historia hacia adelante Digo, ya hay personajes que han Literalmente o no literalmente Un poco ya cruzado ciertos lugares De no retorno Y algunas dinámicas se han modificado Y siento que la serie se sigue moviendo Evidentemente ya para estar entrando En la recta final Ahora sí Los tres episodios que le queda Así que Muy conforme Me gustó bastante Y ahora Comenzamos con esta recapitulación crítica Con este resumen Con spoilers 3 2 1 Spoilers Me apareció Qué rápido Qué rápido que es El amigo Quicksilver Comenzamos con Evidentemente este episodio De Halloween Este especial de Halloween Alguien podría decirle O haciendo referencia a ese tipo de De especiales Antes que nada Qué buenos actores Que son estos dos niños ¿No? Los gemelos realmente me encantan Muy superiores a los dos Niños que habíamos visto antes Obviamente eran más pequeñitos Pero De madera Los otros niños ¿No? Estos dos realmente Trabajan muy pero muy bien Los vamos a ver en el episodio Ganar estas habilidades Similar a lo que pasa en los cómics Uno tiene poderes más parecidos A su madre A WandaVision Que el otro A su tío Teniendo la posibilidad de correr Bastante rápido Me hizo muchas gracias Lo del tema De los disfraces Nuevo versiones Muy Análogas Y De entrecasa De estos diferentes Personajes Muchos Easter eggs Y cuando mencionan A Kikas Creo que lo hacen Por más De una razón Por una es que Los actores Evan Peters Y Aaron Taylor Johnson Estuvieron juntos En aquella película Pero también porque Kikas era todo un poco De entrecasa ¿No? El tema del superhéroe De hacerse el traje Y todo eso Así que me gustó bastante Vision le dice que Oh Es un luchador mexicano Y Wanda le dice Oh Me gusta mucho No ¿Cómo? Me gusta Muchachos No es tan difícil Pónganme Me 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 gusta mucho Ok En español Digo Yo lo vi en inglés Obviamente En español dice Me gusta mucho Dicho sea de paso A mí también Me gusta mucho ¿Cómo se ve Wanda En este episodio? Digo Estoy hablando de la presencia ¿No? De Elizabeth Olsen En este episodio Es bastante memorable Es bastante efectiva Hashtag No me cancelen Por favor Pasemos a lo que tiene que ver Con el hermano Pietro ¿No? Que como yo especulaba En el episodio anterior Iba a ser un poco El personaje de Oh El tío cool Bastante inmaduro Y desalineado Muy disfrutable Me hizo acordar sobre todo Cuando él se pone En esta Versión de disfraz De Quicksilver De antaño Con estos pelos Me hizo acordar un poco A Jim Carrey En Ace Ventura Y en la actuación De él Algo en la cara Algo en el gesto Me hizo acordar Y Es interesante Cómo van jugando Con esta línea De Oh Pietro es El verdadero O no es El verdadero Hermano De Wanda Y Wanda en todo el episodio Está de alguna manera Probándolo Haciéndole preguntas Y dudando Qué realmente Es lo que está pasando Creo que En buena medida Deja claro Que no es creación De Wanda Por ese lado Pero igualmente Pietro Tiene más o menos Una buena defensa ¿No? Porque en un momento Le dice Oh Fue como aquella vez Que fuimos a pedir dulce Cuando éramos niños Y nos muestran ese flashback Ella dice No me acuerdo De eso Que fuera de esa manera Pero él Alega Que es porque Ella está evitando Recordar algún trauma Que es la misma Excusa que le da Con que Él se vea Diferente Que hable diferente Gracioso Eso de ¿Qué pasó con tu acento? ¿Qué pasó con el tuyo? Porque los dos Perdí El acento de Wanda Desapareció Después de Age of Ultron Se fue minimizando Hasta que No lo encontramos Por ningún lado Así que Ese juego De guiño Con la audiencia Me pareció Bastante cool Y en un momento Ya en la parte final Le dice Yo Vengo a hacer Lo que Lo que tú querías A mí me Me dispararon No tengo los detalles Es todo muy confuso Y escuché Que me estaba llamando Que necesitabas ayuda Y estoy acá Para Para ayudarte Se le puede creer Es esto ¿Verdad? Un gran signo De interrogación Parece saber Lo suficiente De Wanda De su crianza Pero al mismo tiempo Empiezan estas dudas ¿No? Es un aliado La semana pasada Compartí esta Especulación Que está muy fuerte De que pueda ser Mephisto Esto de que tuviera Los pelitos para arriba Puede ser una cosa doble De sí Parecerse a esta versión Del personaje De Cooksillers Pero también Una cosa que Parece un par de Cuernos O Tal vez Estamos viendo A un aliado ¿No? Y por acá puede entrar El tema de Doctor Strange Que O es Doctor Strange Haciendo este personaje Lo cual Lo veo demasiado Rebuscado O todavía dejando abierta La posibilidad De que Doctor Strange De alguna manera Haya sacado De El universo De los X-Men A este personaje Para Ayudar En esta Oportunidad Como lo metió Al Hex Sin que Nadie más viera Sin que Sword viera Y todo eso No lo sabemos El show No ha tenido problemas En Meter cosas Bastante convenientes A nivel libreto Cuando realmente Lo necesita El aviso comercial Realmente No sé por dónde va Es una Es un Claymation Es una animación Con Con arcilla Vamos a decir Con este tiburón Que le da un yogur A este niño Que está en la isla Y se muere Sin poder abrirlo Y dice Oh El snack Para los sobrevivientes ¿Qué es esto? Es el yogur ¿Qué es? Es La ayuda De alguien Que le está dando A Wanda Y Wanda No sabe Cómo manejar Esa ayuda Y termina siendo Poco fructífera Es el yogur Quicksilver No sabemos ¿Quién es el yogur? Hashtag ¿Quién es el yogur? Afuera Mientras tanto Vemos que Cada vez Se hace todo Más Evidente Con el tema De Hayward Escondiendo Algo Comportándose Como este Militar Que realmente Quiere chocar Con La amenaza De turno ¿No? Vamos a destruir A Wanda Y todo eso Bastante caricaturesco Grande Y Nuestros héroes Afuera Monica Darcy Y Jimmy Son expulsados Pero ellos Se quedan ahí Tratando de investigar Un poquito más Y empiezan a Ver que seguramente Sword O por lo menos Este Jerarca Tenía Alguna mala Intención Una duda Que surgía Con el tema De ese video ¿No? De Vision Siendo Utilizado Armado Desarmado ¿No? Que he estado buscando Sword en ese momento Tal vez Una buena pregunta Que se pudo haber hecho Alguno de De estos tres Personajes heroicos Y Los vemos Hablar sobre el tema De los resultados médicos De Monica Que según Darcy Dice que Por haber entrado Por haber pasado Esta barrera energética Esto le está afectando La sangre Y está Reescribiendo Su estructura molecular Ok Si este es El origen La historia de origen De los poderes De Monica Rambeau Porque ella Como saben En los cómics Tiene este poder Con la energía Ella hacerse Convertirse En energía pura Viajar A través Del espacio Rápidamente Y disparar Rayos Y todo Si esta es la historia De origen Es una de las peores Historias de origen De un super Ok Hulk Se metió ahí En ese coce de radiación Ok El hombre de arena Se metió ahí Cuando estaban Haciendo ese experimento Y quedó de arena Con arena Ah Ah Pero esto Te metiste Por una barrera energética Y ahora Sos Super Energía Fotón O lo que sea Creo que haría falta Un poquito más Haría falta Un poquito más Para sustentar Todo eso Mientras tanto Vision Continúa con su investigación Decía en el episodio pasado Esta cosa de Get Out Se encuentra con algunos Residentes Que están Como si fueran Un videojuego Me pareció muy cool La mujer Tendiendo la ropa Y el tipo atrás Están como en un loop ¿No? Como si fuera un videojuego Que no está funcionando bien O como si fueran Estos hosts De Westworld Que están Abandonados Ahí abajo ¿No? Que están Malfunctioning Y Ya llega un momento Que son maniquí Directamente ¿No? Esta cosa bastante Oscura De horror Fuerte De gente Totalmente Deprisionada Dentro de sus mentes Y de sus cuerpos Se encuentra con Agnes En el auto Ella está totalmente Trancada También Le rompe el trance Y Dice que Wanda No los deja ir Y le dice a Vision Que está muerto En realidad Y que Que es una Avenger Y él no se acuerda Y todo eso Sumado a esto A algunas cosas Que dice Pietro Estos dos personajes Nos estarían dando Pensar De que Wanda Está realmente En control Más allá de que Ella no recuerda Cómo comenzó Todo esto Ella dice que está Muy angustiada Esto que es lo otro Y no recuerda Y Pietro le pregunta ¿Cómo eres capaz De crear todo esto? Y en el momento final La vamos a ver Dando muestras De su poderío Expandiendo el Hex Yo creo que es una farsa Por lo menos Por el lado de Agnes Yo creo que es una farsa Yo creo que Ella se está haciendo La tontita Es una farsa Un poco tramposilla Para engañarnos A nosotros No lo sé esto De ninguna filtración Ni nada Simplemente especulación Mía Pero Ya hay muchas Cosas que apuntan A que ella sea Esta Esta Bruja De los cómics Y que tenga algo Que ver Me parecería muy Casual Un montón de cosas Que han pasado Con este personaje Para que sea una víctima Al mismo nivel Que las otras Que hemos encontrado En este En este pueblito Cuando Vision intenta salir Del campo de fuerzas Empieza a destruir otra vez Ya es la tercera vez Que lo vemos sufrir a Vision Dos veces en Infinity War Ahora Padecer Que horrible Pobre personaje Y hablando de eso Preparándonos No para que los niños También Posiblemente Desaparezcan No Digo Fallezcan Los gemelos Que duro Para los personajes Y para nosotros Como espectadores No creo que los estén Aprontando para hacer The New De The Young Avengers No creo No creo O sea Posibilidad Es posible Pero realmente No creo Y Wanda Para salvar a Vision Expand El Hex Ahí queda atrapada Darcy Varios agentes Muy cool Se transforman En payasos Termina Con Hayward Ahí un poco Escapando Y Mónica Y Jimmy Están Están afuera También En ese momento Crece un poco Ya el nivel De espectacularidad Ya se empezaron Un poco La plata Que gastaron En el presupuesto Y eso también Me parece algo positivo Que es Me da la impresión La indicación De lo que vamos a estar Viendo en esta recta final Un poco más De acción Un poco más De efectos especiales Y más De muy buenas actuaciones De todos De Elizabeth Olsen Lo que decía Evan Peters Paul Bettany Creo que también Hace un muy buen trabajo Y todos Tienen la oportunidad De brillar Y de estar Poniendo algo Sobre la mesa Tal vez Los que están afuera Menos Digo Este equipo Del FBI Sword Todo eso Es un poquito Más Arquetípico Y más básico Pero Entiendo Que son Personajes un poco De reparto Y son funcionales Para la historia Así que Niñas generales Muchachos Eso fue lo que me pareció Este episodio Déjenme saber Ustedes Que sensaciones Teorías Les termina provocando Todo esto A partir de este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!